¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se ofrece el equipo de Necaxa en contra del Atlas. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Atlas vencerá fácilmente al Necaxa. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que les diremos cómo ver el partido entre Atlas y Necaxa totalmente en vivo. Y bueno amigos, iniciamos con la jornada número 17. La última jornada en la Liga MX antes de pasar a la fase final, y en esta ocasión amigos, el equipo de Necaxa buscará aprovechar su condición de local cuando reciba al equipo de Atlas. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Necaxa, no rayos, no llega nada bien a este compromiso, ya que la jornada pasada le tocó visitar al equipo de Tijuana, y en esa ocasión amigos, tristemente perdieron. Ahora cracks, frente al Atlas, buscarán sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros, no llegan también a este compromiso. La jornada pasada, se enfrentaron a las chivas en el clásico tapatío, y ahora buscarán sacar los 3 puntos, para acularse entre los 4 primeros lugares, y clasificar de manera directa. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de entrada de la Cinecaxa, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca Deportes, en este caso será el canal de Azteca 7, y dará inicio a las 7.30pm, hora del tiempo del centro de México. O bien, si no cuentas con este canal, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook, o bien en la página o en la aplicación de Azteca Deportes, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video.